Estamos aquí en la legislatura, Lagarto, porque ya está en funcionamiento una oficina para que aquí puedan acudir aquellas personas mayores de 60 años que por algún motivo, el que sea, no se hayan podido inscribir para la vacunación. Esta oficina quedó abierta hace dos días, ya está en funcionamiento, ya se reciben a las personas que necesiten inscribirse y que no hayan podido de 8 a 14 horas con los protocolos correspondientes para el ingreso a un lugar de estas características. Aquí lo van a ayudar, lo van a atender para que pueda inscribirse. Recuerden ustedes que si bien la vacunación en Córdoba avanza en la medida en que llegan lotes de vacunas las que sean a nuestra provincia, también es cierto que hay muchas personas que no se pudieron inscribir a través de las páginas oficiales porque, bueno, tal vez no tienen acceso a internet, tal vez no pueden o no saben manejar una computadora o algún dispositivo y por tal motivo necesitan ayuda. Son muchos y por ese motivo se abrió esta oficina aquí en la legislatura de Córdoba, también la municipalidad de Córdoba está recorriendo diferentes barrios para captar a estas personas que no se pudieron anotar para tratar de llegar a ellos y poder vacunarlos. Por supuesto que la vacunación es voluntaria, no es obligatoria, pero bueno, en tanto y en cuanto se pueda y decidan hacerlo, pero no pudieron inscribirse, bueno, aquí tienen una posibilidad más para poder hacerlo. Y aquellos que todavía siempre hay algún colgado por allí que no saben cómo inscribirse, está también la página de vacunación COVID en Córdoba para que puedan inscribirse, ¿verdad? Bueno, perfecto, una buena noticia, buena noticia para las personas que quieran hacer el trámite o que deban hacer el trámite, hay que recordar que para vacunarse hay que estar inscripto, bueno, y no se den maña para eso, bueno, ahí tienen otro punto de ayuda más. Gracias, Andy, y volvemos en un ratito con tu móvil. Gracias, cuando quieran. Gracias, hasta luego.